Si la suerte te abandona En medio del huracán Si la vida no perdona Si no sabes dónde va El viento será testigo De tu nuevo renacer Nos quedaremos contigo Pronto vuelve a amanecer Y buscaremos un sitio pa' ti Entre la luna y la mar Donde no exista el tiempo Y buscaremos un sitio pa' ti Entre la luna y la mar Donde libre sea el vuelo Bienvenido a un nuevo día A una nueva realidad Donde muere la mentira Donde no quema la verdad Somos libres, somos dueños Del destino y del azar Guardianes de los sueños Juntos vamos a acabar Y buscaremos un sitio pa' ti Entre la luna y la mar Entre la luna y la mar Buscaremos un sitio pa' ti Buscaremos un sitio pa' ti Entre la luna y la mar Buscaremos un sitio pa' ti Donde libre sea el vuelo Donde no exista el tiempo Donde no exista el tiempo Allí te voy a llevar Donde libre sea el vuelo 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 Gracias por ver el video